Nena, me voy, te portas bien, yo no me voy a demorar, ¿oíste? Mami, ¿pa' dónde vas? Mami, voy para la peluquería, pero no me demoro, te portas bien Mami, llévame Melary, allá no te quieres, tú siempre te portas mal y dañas algo Mami, si yo soy un angelito No, 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 para allá no puedes decir Melary, ya te dije que no Mami, yo me hago todo bien, te lo juro, llévame Ah, bueno, cuando te portes mal, te pego duro Vamos Es que me dijiste que te vas a portar bien Si me hagas pasar pena en esa peluquería, no sales más conmigo, ¿por qué te lo estoy diciendo? Sí, mami, me voy a portar Bueno, pues eso espero Buenas Melary, me hacen el favor que te sientas aquí juiciosita como me lo prometiste Cuidado y te paras Sí, mami Bueno Ay, mami, pero te vayas como juiciosita, ¿no? Mmm, cuando quieres se porta bien, pero uno nunca sabe con ella Unos momentos después ¿Usted no está viendo lo que está pasando por ahí? ¿Qué pasó, mami? Ya, te lo dije que te pongo rápido, uno nunca sabe con ella Mami, cuidado, que esa mano aquí te pesa, me vas a desarmar Mira, pedazo, vela ¿A quién estás, familia? Porque tú aquí no me vas a matar Espero que te guste Suscríbete al canal de Brisas Legaki Fin ¡Suscríbete al canal de Brisas Legaki! ¡Suscríbete al canal de Brisas Legaki! ¡Suscríbete al canal de Brisas Legaki! Gracias por ver el video.